El día de lluvia Quiero saber que es un día de lluvia Quiero ver que es un día de lluvia Pero es verdad Primer capa Prende la segunda capa que sea al frío No me pasa con la pata Después Esa es la capa exterior Es una materia extraña Está muy exterioso ¿Como puedo hacer? Bueno... No puedo hacer la lluvia No puedo hacer la lluvia No puedo hacer la lluvia En serio La lluvia Es una nueva plaza ¿Como si puedo hacer la lluvia? Número 6 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!